Bueno, hoy es miércoles y cada miércoles nosotros tenemos una cita con aspectos migratorios y es por eso que damos la bienvenida a la licenciada Jacqueline Jiménez, con quien vamos a debatir diversos tópicos que nos encuentran en función de este valiosísimo tema. Aquí ya la tenemos junto a nosotros. Bienvenido una vez más, licenciada Jacqueline. Muchísimas gracias y saludo a todos ustedes. Hoy, como cada semana, recuerden que hacemos esto muy interactivo, así que sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, pues también pueden hacerla acá a la experta en migración, así que desde ya recuerden los teléfonos, lo vamos a titular ahí, 809-689-9488 para que empecemos a hacer preguntas ante cualquier duda que tengan en función de este tema. ¿Cuál es el de hoy? El tema de hoy es ¿qué es precalificar? Precalificar no es más que usted saber, antes de ir a la entrevista con el cónsul americano, qué usted tiene y qué le falta. Es como si nosotros le diéramos un examen adelantado, vemos cuáles son las preguntas que usted no se sabe, no sabe responder o qué requisito usted no tiene. Y entonces, por la máxima de la experiencia, los estudios que he tenido, le puedo contestar cómo resolver, o sea, cómo usted puede conseguir aquellas cosas que le hacen falta para tener una buena calificación, tener muchas oportunidades de que le otorguen el visado americano. Eso es precalificar, calificar antes de usted ir y que le nieguen un visado. Y sobre todo para que la gente también tenga un conocimiento mayor del por qué va a acudir, porque muchas veces no es el hecho de ir por ir, sino es ir preparado. Y qué bueno que tenemos la confianza, la certeza y el conocimiento mayor de expertos, como el caso de la licenciada Jacqueline Jiménez, que nos acompaña cada semana, para que todo eso pueda ser una información veraz y oportuna para que a usted no le nieguen un visado. Y es importante que esa precalificación, licenciada, por supuesto que la gente lo tenga como un conocimiento mayor. Ahora bien, de repente dentro de esta precalificación, que como usted muy bien puntualiza, es una calificación previa. Bueno, antes de eso vamos a recibir la primera llamada junto a nosotros, a ver quién es, de dónde y la pregunta, por favor. Adelante. Adelante. A ver si le escuchamos. Yo soy Ramón Tavera, de Esperanza. Adelante, doctor Ramón, cuéntenos. Yo soy Ramón Tavera, de Esperanza. Bueno, tendríamos que saber quién lo pide y qué categoría es usted. Y si ya le llegó su preaviso y usted hizo los seis pasos, está más próximo de que le llegue la cita. El día, la hora en que usted debe presentarse para la entrevista en el consulado americano. Si sigue ahí la persona, bueno, si sigue ahí, equipo, si está ahí la persona, bueno, se marchó. Bueno, esa pregunta es muy buena, sobre todo. Esa es la respuesta. Saber quién lo ha pedido. Exacto, porque dependiendo quién te pidió, pues se sabe la categoría, que vas desde la F1, que son esposos de Ciudadanos, hasta la F4, que son los hermanos de Ciudadanos, que dura muchísimo más tiempo. Pero si ya le llegó a usted la aprobación, lo que está presto ya es para que le llegue el día y la hora en que va a hacer la entrevista. La gente confunde la aprobación de la residencia con el preaviso. Preaviso es cuando usted tiene día y hora para ir a una entrevista. Entonces, son dos momentos distintos en la residencia. Se puede precalificar también, no solo para visa de paseo o visa de no inmigrante, sino también saber si la persona que está allá califica para pedir a alguien en residencia. Si no toma ayuda, si no ha pedido a nadie en los últimos cinco años, si vive por encima del límite de la pobreza, que son 20 mil dólares al año, si ha pagado los impuestos, si no tiene problemas con la ley. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, me voy a casar, mi novio o mi novia es ciudadano, pero se casan y no se pueden ir porque previamente no saben que su novio o su novia está recibiendo ayuda en los Estados Unidos. Y grave error, muchas veces. Sí, hay que averiguar. Hay que averiguar. Y que me casé con el pasaporte y me quedé esperando la vez. Imagínese. Bueno, tenemos otra llamada. La licenciada Jacqueline Jiménez junto a nosotros aquí, a ver de dónde nos llaman esta vez y su pregunta. Adelante. Hola, a ver. De Santo Domingo, Gonzalo. Adelante, don Gonzalo, cuéntenos. De Santo Domingo, Gonzalo. Adelante, adelante. Yo quiero saber, yo estoy pedido por una ciudadana americana a sentir, me llegaron unos cuantos cartas y eso, yo nunca tengo nada para atrás. Yo quiero saber, yo sigo casado con esa persona, yo quiero saber si yo puedo ir a buscar un pizarro que te hago pedido para la residencia. Usted, si no ha devuelto la documentación que le pidieron, tenía un año para hacerlo, para que su caso se caiga. Yo le recomiendo o que cierre el caso de la residencia antes de buscar visa de no residencia o que pida que la persona que le hizo la petición haga una declaración jurada bajo perjurio de las leyes de los Estados Unidos diciendo que si le otorgan la visa, usted no se va a quedar allá escondido a esperar su residencia. Porque las personas que ya han sido pedidas tienen menos posibilidades de que le otorguen la visa B1 o B2. No es que es imposible, pero tienen menos posibilidades a menos que lo hagan como yo le estoy diciendo. Muy bien, ahí está entonces. Esperamos que su pregunta haya encontrado una muy buena respuesta. Esta mujer sabe de todos estos temas. Eso me gusta. La verdad que hemos hecho una muy buena elección, entenderla usted cada miércoles junto a nosotros, acá en este esquema de 4RD Noticias, porque esos temas migratorios siempre hay algo que comentar, siempre hay algo que cuestionar. Tenemos otra llamada a propósito, a ver si le damos la bienvenida acá a este segmento. Saludos, buenas tardes. Adelante, ¿de dónde nos habla y su nombre? Adelante con la pregunta, cuéntenos. Para declarar un niño ciudadano americano nacido fuera de los Estados Unidos, se requiere obligatoriamente la autorización del padre. Excepcionalmente, usted podría demandarlo ante el Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes para que le otorguen la ciudadanía americana y obliguen a este señor a que pueda firmar. Pero la embajada, el consulado americano no otorga la ciudadanía a menos que el padre esté presente y dé su autorización. Así que hay dos vertientes, que él voluntariamente lo haga o que usted lo demande y el tribunal lo obligue. Bueno, pues muy bien, agradecemos como cada semana, es así de rápido el tiempo y estos temas, la verdad que necesitan una respuesta bastante técnica y ella con muchísimo gusto siempre nos aporta. Quiero aprovechar muy breve, decirles que entren a mi Instagram, Migración con Jacqueline, que tenemos una oferta o una rifa, un sorteo de mil dólares en servicios y pago de impuestos y ahí están las bases del concurso, Migración con Jacqueline. Aprovecho esto porque sé que estás interesado en tener los servicios y a veces no tienes económicamente con qué. Bueno, pues muchísimas gracias, ya saben, buscarla por ahí, Migración con Jacqueline. Migración con Jacqueline, ahí está la base del concurso. Y ella también lo ha puntualizado, responde dos cuestionantes y ya luego para que la gente... Exacto, sí, si usted tiene alguna pregunta, no hay necesidad de decir, ¿me le puedo preguntar? No, usted pregunta. Claro. Si yo considero que usted necesita una consulta, se lo vamos a hacer saber. Ella es muy clara, por eso me gusta, porque habla... Precisa. Habla, eres precisa, concisa y sobre todo te manejas con un lenguaje que la gente puede conectar contigo. No, 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 no le hago perder el tiempo al cliente porque hay mucho desconocimiento y hay mucha gente informando mal. Muy bien, Jacqueline, enhorabuena. Así que nosotros tenemos la solución, visa segura y todo legal. Qué bueno. Machuca, ahí, eso. Como siempre, interesante, cada miércoles ya saben, la presencia de la licenciada Jacqueline Jiménez con nosotros, abordando temas de migración como parte de todo este esquema en el que la noticia no simplemente tiene que ser aburrida, por eso segmentos como estos es necesario para orientar a toda la población dominicana, ya lo saben.